¡Hola, Hugo! ¿Me extrañaste? ¡Por supuesto, mi ángel! ¡Te he estado esperando todo el día! ¡Hola! ¿Llegó papá? ¡Oh! ¿La comida está aquí? ¡Al fin! ¡Hugo, trae la pelota! ¡Tráela de vuelta! ¡Bien hecho, amigo! ¡Buen trabajo! ¡Toma! ¡Gran trabajo! ¡Y aquí está tu preciosa billetera, mi dueño! ¿Qué? ¿Debería traerla de nuevo? ¿En serio? ¡Bien! ¡Hugo, tráemela! ¡Buen trabajo! ¿Es algo valioso y lo estás tirando? ¡Me lo quedaré! ¡Qué cómodo! ¡Flaffy, bájate de arriba! ¡Flaffy, déjame en paz! ¿Ya es primavera? ¡Es hora! ¡Flaffy, bájate! ¡Flaffy, bájate! ¡Siéntate, Hugo! ¡Buen trabajo, amigo! ¡Ahora abajo! ¡Buen chico! ¡La pata! ¡Estás muy bien entrenado! ¡Uno, dos, tres! ¿Está bien, soldado? ¡Tres veces más! ¡Eso es todo! ¡Ya no puedo, general! ¡Dueño, puedo jugar con este vaso! ¡No, Flaffy! ¡No lo hagas! ¿Qué estás diciendo? ¿Puedo? ¡Sí, adelante, Flaffy! ¡Buen trabajo! ¡Rómpelo todo! ¡Vamos! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Flaffy, ¿qué hiciste? ¡Nunca escuchas! ¡Gato malo! ¡Hugo, ¿quieres jugar? ¡Tira, amigo! ¡Y el ganador del concurso de tirar de la cuerda es... ¡El humano! ¡Lo siento, Hugo! ¡No te preocupes, amigo! ¿Quieres otra ronda? ¿No? ¿Un dulce? ¡Bien! ¡Jugamos otra vez! ¡Eres el gatito más suave y esponjoso! ¡Sí! ¡Buen masaje! ¡Estoy relajado! ¡Acaricia mi barriga ahora! ¡Claro, Flaffy! ¡Está bien, basta! ¡Aleja tus manos! ¡Aleja tus manos! ¡Hugo, ¿qué sucede? ¿A quién le estás ladrando? ¡Dueño, hay un fantasma! ¡No puedes verlo! ¡Ahí está! ¡Hola! ¿Qué? ¿No hay nadie aquí? ¿Ves? ¡Tengo que irme! ¡Adiós, cachorro! ¡Aleja tus manos! ¡Flaffy, déjame en paz! ¡Quédate en el sofá! ¿Se me acabó el café? ¡Computadora portátil! ¡Voy a arreglar todo esto! ¡Me encanta el sonido de las teclas! ¡Debería haber una coma aquí! ¡Flaffy, no toques la computadora portátil! ¿Qué? ¿Terminaste mi tesis? ¡Gracias, Flaffy! ¡Eres la mejor! ¡Delicioso! ¡Hugo, esos son mis zapatos! ¡Perrito malo! ¡Hugo, ese comportamiento es inaceptable! ¡Te doy una F menos! ¡Estás castigado! ¡Sal! ¡Los gatos siempre tienen hambre! ¡Camarero, te voy a dar de comer! ¡Sí, señorita Flaffy! ¿Qué le gustaría? Comeré pollo y pescado y pavo y un bistec. ¡Date prisa! ¡Claro! ¡Comida, comida, comida, comida! ¡Su pedido, señorita Flaffy! ¡Buen provecho! ¿Por qué sigues aquí? ¡Vete! ¡Hugo, vamos a dar un paseo! ¡Vamos, amigo! ¡Por fin! ¡Date prisa, Hugo! ¡Aquí tienes! ¡Ahora no huirás! ¡Tres vueltas más, Hugo! ¡Alto! ¡El breso escapó! ¡Flaffy, te cepillaré hoy! ¿Estás lista? ¡Vamos a hacer el mejor peinado para ti, señorita Flaffy! ¡Presumiré tu belleza! ¡Listo! ¿Entonces le gusta? ¡Sí! ¡Buen trabajo, humano! ¡La comida de mi dueño se ve tan bien! ¡Dueño, dame un pedazo! ¡Por favor! ¡Hugo, no puedo verte! ¡Vadas afuera del plato! ¡Está bien! ¡Y si hago un truco! ¿Palabares? ¡No es mi fuerte! ¡Espera! ¡Una serenata de guitarra! ¡La escribí yo mismo! ¿No? ¡Bien! ¡Entonces solo agarraré esto! ¡Hugo! ¡Hola, Flaffy! ¿Me extrañaste? ¡Mira lo que te traje! ¡Adelante! ¡Sorpréndeme! ¿Comida? ¡No! ¿Una bola? ¡Ew! ¿Un pez? ¡No me interesa! ¿Qué más? ¿Eso es todo? ¡Oh! ¡Una bolsa! ¡Me encanta! ¡Qué lindo! ¡A Flaffy le encantan las bolsas! ¡Dueño, aliméntame! ¡Dueño, aliméntame! Hugo, ¿tienes hambre, amigo? ¡Te daré comida! ¡Toma! ¡El mejor plato del día para mi querido amigo Hugo! ¡Buen provecho! ¡Chef! ¡Otra ración! ¿Qué? ¿Ya lo terminaste? ¿Así de rápido? ¡Oye! ¡Abre la puerta! ¿Abre la puerta? ¡Date prisa! ¡Quiero salir! ¡Déjame salir ahora mismo! ¡Sí, señorita Fluffy! ¡Salga! ¡No! ¡Ya no! ¡He cambiado de opinión! ¡Oye! ¡Ciérrala! ¡Hugo! ¡Hola, mejor amigo! ¿Tienes un beso para papá? ¡Hola, mi dulce piruleta! ¡Te quiero! ¡Aquí está mi próxima víctima! ¡Es hora de limpiar este apartamento! ¿Qué es ese ruido? ¡Oh no! ¡Es un ladrón! ¡Arnold! ¡Atrápalo! ¡Ataca! ¡Vamos, amigo! ¡Defiende nuestro hogar! ¡No! ¡Arnold! ¡Arnold! ¡A dónde vas! ¡Escóndete si puedes! ¡Soy demasiado peludo para morir! ¡Qué cerradura más fácil! ¡Veamos qué hay aquí! ¡Oh! ¡Un ladrón! ¡Hola! ¡Espero que ese gato no me ataque! ¡Tomaré esto! ¡Toma lo que quieras! ¡Soy demasiado vaga para levantarme! ¡Suerte la mía! ¡Date prisa! ¡Me estás molestando! ¡Bien! ¡Me quedaré con todo el dinero! ¡Lo último que tengo que robar es la cocina! ¡Seguro! ¡Tomaré los cubiertos! ¿Qué hay en la lata? ¿Comida de gato? ¡No deberías haber hecho eso! ¡Eso es mío! ¡Por favor, no! ¡Suéltame, gato! ¡Que alguien llame a la policía! ¡Me rindo! ¿Te gustaron nuestras mascotas? Entonces comenta a continuación y dino si te gustan más los perros o los gatos. Y chicos, suscríbanse al canal, denle me gusta al video, llegan clic en la campana. No se pierdan los divertidos videos nuevos de WooHoo!